En realidad ya estas habían iniciado hace un tiempo, tuvimos que rescindir el contrato con la empresa y entonces se buscaron alguna operatoria que nos acercara más al poder manejar nosotros desde la municipalidad las viviendas. Entonces tratamos de reeditar la experiencia de las 3 primeras viviendas de ese plan que se hicieron con gente constructora de aquí de Maipú y la administración de la municipalidad. En este caso volvemos a eso y vamos a terminar por esta metodología 7 viviendas en la cual hemos elegido las que están más críticas para iniciar las tareas y adjudicarles a una empresa 6 restantes. Esto por supuesto necesitamos la anuencia del Instituto de la Vivienda que nos la dio y entonces aquí estamos. Entendemos que entre el viernes de esta semana y el lunes que viene se firman todos los contratos con la gente que los va a construir y tenemos un plazo de 4 meses para poder desarrollar las tareas y terminar las obras. El mismo método se va a emplear con la empresa, es decir que nosotros de aquí a fin de año, puede ser mes de enero, estamos terminando las 13 viviendas que tenemos iniciadas. Este plan era de 20 viviendas, 3 ya han sido entregadas, terminadas y entregadas y entendemos que las 13 viviendas restantes, las 7 que van a construir la gente de Maipú y las 6 que va a construir la empresa las vamos a estar terminando, como te decía recién, entre diciembre y enero. Es idea que las 4 restantes para completar las 20, usemos la misma metodología. Esto se va a definir en un mes más para tener certidumbre que terminada esta etapa de las 13, abordar las últimas 4. Hasta aquí es lo que tenemos, las compras de todos los materiales y la provisión de los mismos va a estar a cargo de la municipalidad, se ha hecho todo un trabajo de campo que lo ha desarrollado aquí la oficina técnica con el arquitecto Abud y el arquitecto Hacha, en la cual ya se tiene todo tabulado las compras que hay que hacer de materiales y lo que falta de los mismos para terminar las obras. Por eso decimos que si todo anda bien, en 4 meses estas obras estarán finalizadas. Bueno, estas casas son idénticas a las 3 que hemos entregado, tienen 2 dormitorios, un estar comedor, cocina, baño y lavadero. La superficie es entre 64 y 68 metros cuadrados, según como se las mida, interior o exterior. Entregamos 3 que es a la familia Bilbao, la familia País y la familia Lubet. Hará unos 40 días que se entregan estas 3 viviendas que habían sido ejecutadas por constructores aquí de la ciudad y tratamos de usar, repetir este método, que yo no digo que es exitoso, pero que nos lleva a terminar las cosas en 7 viviendas de las 13 que nos quedan iniciadas. Así que entendemos que en días más vamos a estar trabajando, es más, hemos hecho todo un ajuste de la operatoria, cosa que no tengamos tiempos muertos y con buen criterio hemos señalado a los contratistas o ejecutores de las obras que con 48 horas de antelación nos tienen que entregar la planilla de los materiales necesarios para ir avanzando y que no les falte material en las obras. Esto es lo que tenemos hasta el momento planificado. Muy bien. Y tenemos otra pronta inauguración del CAPS de Belgrano. ¿Cómo va esta obra? Bueno, va muy bien. Tiene un 92, 93% ejecutado. En estos días se van a colocar las carpinterías y se están haciendo los últimos detalles para culminar con la obra que también venimos de un acto fallido en el cual la empresa que nos estaba construyendo tuvimos que cancelarle el contrato, hacer un acuerdo de mutuo entre la empresa que estaba construyendo y la municipalidad y esto volver a contratar una empresa, planificar dentro del presupuesto que nos quedaba etapas para poder administrar este presupuesto y poder concluir con las obras. Gracias a Dios esto se ordenó y ha sido un trabajo de una empresa que es muy eficiente que nos ha construido el nido, el centro cultural, nos ha hecho la cloaca máxima y bueno, ahora está terminando esto y en días más estamos iniciando el jardín maternal con esta empresa. Es decir que vamos a inaugurar el CAPS y ahí nomás vamos a estar iniciando el jardín maternal y el centro de día un cachito de tiempo más larguito, pero todo va a ser antes de fines de septiembre. Va a estar ubicado donde está el centro de día actualmente, ya están los dos proyectos aprobados los dos proyectos con sus licitaciones respectivas aprobadas así que estamos en días de firmas de contrato, cumplimiento de todas las cláusulas contractuales que debe la empresa aportar al municipio, se está en esta etapa y entendemos que en 10, 15 días más estará todo liberado para poder hacer el acta de iniciación a partir de cuando tiene 10 días hábiles para iniciar las obras. Realmente esto el intendente ha viajado, ha hecho muchos kilómetros para poderlas conseguir son obras que ha habido que hacerle ajustes, digamos estudiarlas mucho porque los presupuestos no han sido actualizados y entonces cuesta mucho poder encarar una obra porque tenemos un desfasaje del valor de la construcción en el metro cuadrado que teníamos el año pasado, en septiembre cuando estas carpetas pudieron entrar a evaluación en la provincia, a junio que se licitaron. Es decir, ha habido un desfasaje importante de valores, pero bueno, hemos ajustado y entendemos que las vamos a ejecutar en tiempo y forma y con los valores que nos han adjudicado.